Vamos a inaugurar algunos de los avances de infraestructura que estamos haciendo aquí en el Bante, en el centro de la zona cañera, y visitar a convivir con los alumnos, que siempre es un placer. Ustedes han visto la comunión que hay entre las autoridades, los alumnos y los maestros. Muy contento de la recepción que me hicieron. Yo comenté hace un momento que yo me comprometí a incrementar la investigación, y vamos mucho más rápido de lo que yo pensaba, porque incrementar de casi un 50% en año y medio el número de investigadores es una proeza, una proeza que se le debe totalmente al esfuerzo que están haciendo todos los directores de las facultades y unidades. Es un esfuerzo tremendo. Entonces, no se imaginan ustedes lo difícil que es formar un investigador. Unidad académica, multidisciplinaria, amante, el mejor lugar. La mejor opción en educación para ser mejor es tu decisión. Mi universidad. Mi universidad te podrá brindar, educación de calidad para poder triunfar. Unidad académica, multidisciplinaria, amante, el mejor lugar. 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 porque estén muy bien yo no sé si ustedes vienen seguido aquí a las facultades pero para los que han venido poco estoy seguro que es una sorpresa para muchos no se imaginaban las instalaciones que tenemos no le piden nada a ninguna universidad de ningún lugar estamos haciendo mucho con lo poco que tenemos es decir, los directores han tenido la visión de escoger muy bien cómo avanzar qué es lo que hay que hacer para avanzar que sea más representante la mejor opción en educación para ser mejor es tu decisión de universidad te podrá brindar educación de calidad para poderte unirar unidad académica y disciplinaria amante el mejor lugar unidad académica y disciplinaria amante el mejor lugar unidad para tu preparación cada día ser mejor profesor profesionista con valor profesionista con valor con un futuro mejor unidad académica multidisciplinaria amante multidisciplinaria amante el mejor lugar unidad académica multidisciplinaria amante El mejor lugar El mejor lugar